Les traigo un presupuesto bastante interesante para toda esa gente que quiere empezar con el tema del PC Gaming pero no tiene demasiado presupuesto para empezar a comprar su PC Bien, llegando al presupuesto vamos por la página Compragamer.com De acá nos vamos a Arma tu PC y AMD De acá vamos a seleccionar la motherboard, una Asus A320MK Prime La única deficiencia que le veo a esta motherboard es que solo tiene 2 slots para RAM Entonces solamente permite un máximo de 32 GB Igualmente es demasiado, más de lo que vamos a necesitar para este presupuesto Llegando al tema del microprocesador vamos directamente por este Atron 950X4 Este procesador es bastante bueno ya que nos permite hacerle overclock y subir sus frecuencias Y tiene 4 núcleos y 4 hilos, es básicamente un G4560 Pro de AMD Llegando al tema del cooler vamos a dejar el desktop Igual que no es lo recomendado ya que si pensamos hacerle overclock no nos conviene hacerlo con este Llegando al tema de la memoria RAM vamos directamente por esta Corsair Vengance de 4 GB cada una a 3200 MHz Le dejemos dos módulos Llegando al tema de la tarjeta gráfica la que más conviene meterle a este procesador es esta MCI GTX 1050 de 2 GB Igualmente si tienen el presupuesto pueden extenderse hasta esta 1050 Ti de 4 GB Llegando al tema del almacenamiento vamos directamente por este disco rígido Toshiba de 1 TB a 7200 RPM En este caso no vamos a elegir un SSD pero si se pudiera pudieran poner este SSD de 120 GB Llegando al tema del gabinete hay dos opciones o este Borax de Centei o este Cougar En mi caso me gusta más el Cougar ya que es más pequeño, ocupa menos espacio, además de que es más liviano y puede llevar a una mayor protabilidad Llegando al tema de la fuente de poder en este caso vamos a elegir esta Centei Modular 80 Plus Si se pudieran elíjanse esta Thermaltake o esta XFX Así que si en un futuro quieran actualizar de componentes pueden hacerlo sin ningún tipo de problema Bien, llenar presupuesto es un total de 10347 pesos Es un presupuesto bastante bueno ya que nos permite hacer cualquier tipo de tarea Y además jugar a 1080p a 60 FPS a la mayoría de los juegos actuales Espero que les haya gustado el video, dejen su like y se suscriban para más contenido como este Activen la campanita para poder ver el próximo video Y bueno, nos vemos en la próxima Acuérdense de pasarse por la comunidad de Google Plus que dejo en la descripción Y también por el canal del amigo TecnoArk que últimamente le está rompiendo con sus videos